Muy buenas a todos, feísimos, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal, que en verdad no tengo ningún canal, de cómo hacer o chíos. Los ingredientes son 600 gramos de harina, como aquí podéis ver, un huevo, 125 ml de aceite de oliva brigen extra, 250 ml de agua templada y 25 gramos de maicena. Y también cucharaditas de azúcar, sal y luego mata la uva y pimentón. Un resplandó y hace ¡pum! Y digo ¡ay, ya está aquí la Thermomix! Bueno, señores, en primer lugar tenemos que echar en el vaso de la Thermomix el agua, el aceite y las cucharaditas de azúcar y sal, como va a ser aquí mi compañero. Adelante Jesús, adelante. Mirad, buenas gracias. ¡Anda! Y la hace que la guerra. Exactamente. Ahí, ahí el aceitito para el cuerpo. Sabrosura. Una cucharadita. De sal. ¿Eh? Para darle sabor. Y azúcar hay que echar poquita. Hay que echar poca que es mala para el cuerpo. Hay que echar poquita. Mucha azúcar. Porque mucha azúcar es muy mala. Es muy mala, ¿eh? Es muy mala, por eso. No echéis mucho azúcar. No echéis mucho azúcar. Bueno, ahora tenemos que mezclarla a dos minutos a 37 grados en velocidad 2. Vaya hombre, parece que ya ha terminado de moverse. Bueno, voy a ver qué están haciendo aquí en el frente occidental. Pero bueno, ¿tú qué quieres cocinar? No, pero lo que quieres es comer. Tú lo quieres un diplodocus. Bueno. Pues vamos a echar... Ahora tenemos que disolver la maicena o levadura en el agua templada. Aquí vamos a disolverla, ¿eh? Bueno, tras unos problemas técnicos volvemos aquí con el cocinado. Adelante, Jesús. Así es, así es. Un replante. Echamos... Me ha echado aquí toda la maicena. Dale, dale. Me ha echado todos los polvos mágicos. Y no, no son coca. Esta te callas. Ya está nuestro cliente pidiendo... ¿Qué? Nos lo van a quitar de las manos. Que me lo quitan de las manos. Esto va a quedar tan bueno que va a quedar para chupárselo todo lo que... ¡Cállate, hombre! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! Que te voy a coger y te voy a pegar un palo. ¡Hala! Hermosa. Ahora una cucharita. ¿Cucharita de qué? ¡Para moverlo, niño! Ah, pues lo he dicho antes de un seguridad. Mira. Esto nos ha venido aquí. ¿Es peluí? Es peluí. Es peluí, es peluí. Esto está moviando. Menea, menea, menea. Menea, menea, menea. Menea, menea, menea. Menea, menea, menea. Hay un poco de agua en la maicena. Esto parece el típico medicamento que te da tu madre. Bueno, vamos a dejar ya a Jesús moviendo. Tras disolver la levadura, Jesús se dispone a batir el huevo. Y el huevo lo va a batir ahora. Bueno, aquí estoy. Y ahora voy a echar el huevo. ¡Cuidado, Paco! ¡Se ha batado, Paco! Bueno, ahora echamos la levadura disuelta junto con el huevo en la Thermomix. ¿Qué creéis? ¿Que lo voy a echar así, cabrones? Que no. Primero he hecho el huevo. ¿Por qué? Porque yo soy un antisistema. Yo rompo las reglas. Bien. Ahora debemos activar la Thermomix durante 3 segundos a velocidad 4. Añadimos la harina durante 15 segundos a velocidad 6. Y si os preguntáis por qué no grabamos poniéndola a Thermomix, pues busquemos otro tutorial si no sabéis cerrarla. Bueno, tenemos que echar luego 2 o 3 cucharadas soperas de azúcar. Muy poca, ¿eh? Porque es muy mala. 2 o 3 cucharadas soperas. Y ahora cerramos el vaso, ¿eh? Y la ponemos durante 3 minutos a velocidad espiga. Pero no tenemos espiga porque somos un normales. Así que le ponemos vaso cerrado, que significa vaso cerrado para la gente de Mordor que no lo sepa. Y pues nosotros lo vamos a poner en velocidad 10 a 3 minutos. Cuidado, Paco. Bueno, una vez que hemos terminado de esperar los 3 minutos, la masa tiene que doblar su volumen. Por tanto, podemos dejarla dentro de la Thermomix o podemos sacarla y ponerla sobre un plato con un poco de harina. Para que no se pegue y taparla con un pañito. Y debemos esperar luego una hora. Bueno, ahora vamos a sacar la harina de aquí, o sea, la masa de Thermomix. Y la ponemos en platito con un poco de harina. Con un poco de harina en la base. Anda, mira, pero sí, resultó que sí tiene espiga, está ahí. Vale. Bueno, da igual. Pues lo que hemos dicho antes de la espiga. Bueno, no os rayéis con la espiga, ya vosotros vais viendo si lo queréis hacer. Exacto, que no somos profesionales. No somos aquí los pasteleros de Málaga. Que no somos el cutiel pastelero. Y esto lo echamos todo con sabrosura. ¡Cuidado, Paco! ¡Cuidado! Un resplandor. Y hace... Y hace... Y hace... ¡Pum! Y ya está aquí la masa. ¡Dios! Y ahora tenemos que rebañar, rebaña ahí, hombre. Sí, sí, pero voy a aplastar un poquito esto así. Huele bien a por aquí, por aquí huele bien. Huele mejor que mi tía la coja. Huele mejor que su tía la coja, bueno. Dejando bromas aparte y de arte, vamos a sacar esto de aquí. Ahora Jesús, Jesús García, va aquí a aprovechar los restos del fondo. Exacto. O también podemos hacer un corte y os jodéis. Guardad chicos, muy importante. Ya antes nos hemos lavado las manos, pero de tanto tocar que si nos sobre de la maicena, que si no sé qué, no sabemos qué porquería puede llevar eso. Así que importante... Mucho virus, niña, mucho virus. Mucho virus, Efe Luis. Entonces nos volvemos a lavar las manos. Y ahora... ¿Esto le queda, Pepa? Te lo saco. ¡Un paño! ¡Un paño! ¿Te doy bien? Sí. ¡Dame un paño, Efe Luis! ¡Dos no se te cae solo, Sobrián! Y eso es. Bueno, ahora Jesús, una vez con sus manos lavaditas... Y ceguitas... Se dispone a amasar la masa... Amasar la masa, ¿eh? Valga la redundancia. Para que no tenga aire. La va a amasar junto con la harina. Básicamente toquetear con las manos. Ahí, ahí, dale, dale, bien hombre. Dale, duro contra el muro. ¡Ay, qué más, Pepa Luis! Bueno, chavales, esto no es muy interesante. Así que amas aquí con un pequeño flash. Bueno, ahora para amasar bien... Vamos al típico rodillo. El típico. Y dirá, ¿y por qué está aquí esto de Nescafé? De casula de café, si no son ingredientes. Da igual, esto es por si no andas sueño. ¡Eco! Y cuando te vienes a casa, te vienes un premio. Nescafé Capuchino. Cremoso, delichoso, pero disfrutare. Bueno, ahora amasamos. Perdonad nuestra gilipollez. Esto es para eliminar bien el aire. El aire fuera, niño. El aire caca. No, porque no va para respirar. También va a los otros. Muy bien visto, Jefferson. Muy bien visto. Madre mía, como amasa la Mari Carmen. Tiene el ritmo latino en la sangre. No, Pepa, no. Tú no puedes comer harina. Tú no. Harina mala. Y masa tampoco puedes comer. ¿Verdad que quieres comer? Pues no. Una vez amasados, esto tiene las suficientes proteínas para que podáis iros a la mierda vosotros solos. Muy bien. ¿Cómo? Paso de bien. ¡Ole! Ponemos el paño. Bueno, pues ahora descubrimos y vemos que seguro que la masa veré que me crece, pero yo no lo noto nada, en verdad. Y ahora pues cogemos cachitos y hacemos bolitas. Hacemos bolitas de unos 50 o 60 gramos, pero vaya. O también. Lo que queramos. Del tamaño que queramos. Tenemos que tener en cuenta que luego va a crecer. Y una vez que las terminemos, las colocamos sobre la bandeja del horno en el que habremos puesto papel de hornear o vegetal. Bueno, ya hemos hecho aquí las bolitas, hemos hecho unas cuantas. Aquí ya tenemos las bandejas de horno y como podemos ver, tenemos que dejar mucha separación para que tengan espacio para crecer cuando las metamos en el horno después. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es taparla con un trapo, como está haciendo aquí Jesús, la tapamos con un trapo, ambas, o las que nos salgan a vosotros, y esperamos a más o menos una hora o menos a que reposen y crezcan un poco más. Bueno, en un bol tenemos que mezclar un buen puñado de pimentón dulce con un chorro de aceite de oliva a partes iguales. Echamos la misma cantidad que hayamos echado de pimentón. Y ahora te vamos a mezclar hasta obtener una pasta líquida. Mezclamos. Dale fuerte. Y nos va a quedar, como veis, si no tapáis esto con el dedo, claro, nos va a quedar una pasta líquida. Una vez que haya pasado una hora después de haber metido, o sea, después de haber tapado los dedos con el trapo, tenemos que pintar la superficie de cada ochillo con un pincel, así, con la pasta líquida que hemos hecho. Tenemos que ir pintándolo cada uno así un poquito. Bueno, una vez que hayamos pintado todos los ochillos, debemos ponerle sal gorda por encima. Bueno, como veis aquí, le tenéis que ir poniendo sal gorda a cada uno, una cuanta en la minita o sal en escama, como lo hemos puesto nosotros, porque somos imbéciles y no tenemos sal gorda. Y bueno, ahora ya faltaría precalentar el horno a 200 grados durante 5 o más minutos hasta que el horno esté. Y después se cambia la temperatura a 185 grados y se deja durante 20 minutos. Y aquí tenemos a nuestro cliente inspirándose en todo y en paciente por probarlo. Bueno, una vez que pasen 7 minutos, ponemos papel de aluminio en las dos bandejas o en nuestra bandeja para que el pimentón no se queme y lo ponemos a 180 grados. Un resplandó y hace ¡pum! Y digo, ¡ay, ya están aquí los ochillitos! Ochillos de Jaén, tus ochillos de confianza. Bueno, pues aquí estoy comiéndome mis ochillitos. Mamá, no me peines, que estoy así guapo. Igual me lo voy a probar ahora. Esto, esto no tiene, esto tiene consistencia, esto está bueno, esto un día, esto un día. Y bueno, señores, tras esta maravillosa receta, Jesus y Solero Man se despiden. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!